¡Dale, Eli! Seguí, lo voy a sacar con el Facebook. ¡No les traje! ¡Mira! ¡Hacete el selfie! A ver cómo baila, Eli. Así baila. ¡Hola, Eli! Tiene una forma acá para tu sobrina. Pobre la sobrina, está ahí re traumada. No, con lo que veo en mi casa, no. Quería ir traumada. 2, 1, ahora estoy filmando. Bueno, ahora sí puede apagar el motor, un ratito. ¡No, no, no! ¡Ahí estoy filmando la concha de la lora! ¡Embárrenme, Mirko! ¡Mirko, por favor! ¡Sácame la pata! Me quedó sin voz, se apagó, ¿verdad? Estamos en el medio del monte y se apagó. ¡No, no! ¡Sáquenla cámara, te van a robar! ¿Qué es aquí? Se va a robar. ¡Ay, la concha de la lora! ¡Algo más de arroba acá! ¡Sáquenla, te he vuelto! ¡No, en serio! ¡Vamos! ¡No, por favor! ¡Sáquenla, te he vuelto! No, 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 no. Yo no sé qué es aquí. ¡Sáquenla! ¡Y si se va a robar!